La campana es la estructura más grande del Parque Arqueológico San Andrés, lugar que durante los últimos cinco años fue estudiada por arqueólogos y expertos en esta materia. Uno de los hallazgos encontrados fue una ofrenda dedicada a dicha estructura, que data del periodo clásico. Una estructura de tierra, luego posteriormente una estructura de piedra, utilizando ceniza, que es de la erupción del volcán de Ilopango. Luego tenemos una construcción de adobe argamasa. Y por último tenemos una fase que está relacionada con material de toba, así se conoce ese material. Y como otro hallazgo bastante interesante fue que en 2017 se hizo el hallazgo de una ofrenda en la que se encontró al pie de la estructura, de la estructura 5, probablemente con el objetivo de conmemorar, puede ser el final de la estructura. La mayor parte de la arquitectura que ahí se encuentra está hecha de ladrillos de adobe, con repellos hechos de una mezcla de barro y grava, obra que sin duda alguna marca una riqueza para nuestra historia. El caso de San Andrés, o caso de Tazumal, o caso de Casablanca, o caso de Sihuatán, son sitios que fueron construidos por ellos, que eran personas inteligentes, y que realmente al final nos enseñan a las sociedades actuales cómo ellos enfrentaron muchas cosas del pasado, terremotos, erupciones volcánicas, eventos naturales, huracanes. Pero es a partir de eso que la arqueología también nos da datos de cómo ellos lograron sobrevivir todas esas etapas que actualmente se viven en el mundo. Esperan que a este trabajo se sumen otros actores de la sociedad, pues así ayudar a potenciar la riqueza cultural.